Bueno, afortunadamente, pensando que iba a estar en una temporada como la vez pasada, ha habido un incremento en los primeros días, se ha empezado a votar la fluencia, el turismo. Pues apenas se empieza, apenas se empieza, pero sí he estado muy bajo. Pues realmente no hay mucho comparado con los dos veces que ha venido. ¿Ya ha venido a ver este? Sí, pero ¿aquita vez que venga? Hay mucha gente, mucha gente, ya verás. Bueno, para comenzar, se ve una fluencia bastante regular. Esperemos que se incremente en estas próximas fechas vacacionales, ya que a partir de diciembre para acá, se ha venido incrementando poco a poco la fluencia turística. Habiendo gente, hay esperanza. Todavía esto no se refleja. La gente que recién llega, anda paseando, y ya cuando están por retirarse es cuando buscan hacer sus compras de su bebida para sus amistades. Eso le puso que a la Iaiga más, más producción, más ventas, porque si están donde quieran. Pues de alguna manera nos hemos podido sostener, económicamente hablando. Las ventas no han sido muy buenas, pero tampoco han sido malas. Están regulares, y de alguna manera hemos podido mantenerlo, pero vamos al día todavía. Estoy comprando, si hay cositas caras, me imagino que porque, como es zona que todos visitan, por eso es más caro, ¿verdad? Juguetes para el niño, vainilla, café, helados.